hola que tal en este video voy a explicar como subir una página web a hostinger.mx para empezar tenemos que tener primero cuenta nos vemos a hostinger.mx se pueden loguear ya sea con facebook o con google en este caso estoy logueado con con google y bueno nos vamos a esta parte que dice aquí nueva cuenta nos seleccionamos aquí en esta parte de nueva cuenta aquí estos son los dominios que yo tengo le damos en gratis, le damos a ordenar vamos a poner un dominio que se llame un subminio perdón ahí tiene seleccionamos la terminación yo puede ser pues lo dejo primero o puedo elegir cualquiera de estos old.es una contraseña yo por lo mejor voy a poner uno del 1 al 6 le doy continuar ahora para esto en en nuestro dirección de sham yo tengo el sitio que aquí yo puedo repulsar localmente con localhost que este es un pequeño ejercicio que hicimos de de tiendita entonces tiene la parte de administración y tiene esas imágenes aquí podemos eliminar productos o agregar nuevos productos o agregar nuevos productos agrega una imagen presion ahí esta ya se inserto y aquí aparece entonces este sitio lo vamos a subir aquí ya me dice aquí yo no soy robot es completamente gratis ese es el dominio le doy a ordenar para esto ya dentro del sitio yo tengo que tener dentro de la carpeta que tengo en shan htdocs eh tengo mis archivos tengo mi base de datos tengo un index tengo mis ojo de estilos tengo los archivos de las imágenes tengo la parte de administración y todo lo comprimí en una carpeta que se llama itngs.zip después de eso eh ya me voy acá a esta parte que abrigo ver todas las cuentas que dice ok ok solo puedes crear un dominio por favor intentarlo ok bueno ya creé este dominio que dice tiendita don betto y bueno nos aparece así podemos ver aquí en todas las cuentas y ya tengo este que dice tiendita don betto y tengo otro que dice tienda don betto también bueno eh ya que creamos este nos va a aparecer aquí ahorita ya había creado otro de prueba por eso no salió este error entonces aquí en tienda don betto le voy a dar en administrar y me va a salir esta parte que dice es el dominio y aquí me voy a la parte que bueno aquí dice base de datos voy a crear una base de datos me voy a la parte de base de datos voy a eliminar la que ya tengo eliminar eliminar si voy a crear una nueva que va a ser aquí va a ser la tienda pero no nos deja escribir mucho entonces store store el usuario va a ser root me contraseña del 1 al 6 del 1 al 6 le doy crear aquí aquí ya creé una base de datos hostinger automáticamente nos coloca un id este id sirve para que ellos identifiquen las bases de datos internamente de aquí me voy al php myadmin en el php myadmin ya como tal esta es mi base de datos ya dentro de hostinger le doy importar selecciono el archivo que tengo en mi en sham htdocs y ipng selecciono el sql le digo continuar y automáticamente ya se importaron las 4 tablas de nuestra base de datos cierro hostinger bueno cierro lo de base de datos ya me regreso acá en archivos le doy en administrador de archivos le doy a ir a administrador de archivos en su caso les va a pedir instalar el administrador de archivos en este caso tiene estos archivos voy a eliminar este y este ehh ahí esta ahora le va a dar subir archivos aquí voy a subir seleccionar el archivo que es itngis.si donde tengo mi sitio comprimido se recomienda que este archivo este no tenga archivos muy pesados como imágenes videos sino nada sea un archivo ligero donde estén solamente los archivos tenemos .php .css .html tal vez un html tal vez un js un javascript y bueno aquí nada mas hay que esperar que lo suba inmediatamente nosotros ahorita bueno si nos vamos a la tienda Don Beto oh voy a copiar esto aquí esta si yo le doy click en este dominio ahorita no me va a abrir nada esta vacio entonces ahorita que yo estoy subiendo este archivo voy a descomprimir los archivos aquí ahorita no tiene nada entonces como tal pero ahorita que se suba el archivo y lo descomprimamos ya vamos a pasar los archivos aquí ehh este como tal es el funcionamiento de la tienda la pequeña tiendita o muestra de tienda que tenemos entonces tiene imágenes estas imágenes también se van a subir ehh que mas bueno la base de datos como tal ya la tenemos creada y ahorita lo unico que tenemos que hacer dentro de nuestro sitio que vamos a subir es cambiarle el de conectar .php por nuevos datos de conexión que serian los que tenemos aquí en la base de datos de hecho lo vamos a abrir en otra pestaña para que podamos verlos ya esta terminando de subirlo ya lo subió lo extraemos se creó esta carpeta y aquí vienen ya todos los archivos que tenemos en nuestra localmente los archivos las imágenes todo lo demás entonces ahora lo que vamos a proceder es aquí con el administrador vamos a del administrador de archivos vamos a modificar este archivo que se llama conectar.php vamos a darle a editar archivo y vamos a pasarle los nuevos datos que serian estos que tenemos aquí este seria el nuevo nombre de la base de datos lo copio y en vez de item keys que lo tenía localmente sería este mi nuevo nombre de base de datos después el nombre de usuario sería este aquí lo copiamos control v la contraseña es del 1 al 6 ee y mi servidor sería este mysql.hostinger entonces regresamos aca y en vez de localhost sería este le doy guardar me voy aca reviso y ya tengo la carpeta de item keys entonces como ya le cambié los archivos de conexión ya simplemente cierro el administrador de archivos cierro el de base de datos y aquí simplemente con diéndole a item keys ya puedo visualizar la base de datos bueno con el contenido de base de datos ahora para comprobar que si ya esta conectado a la base de datos lo doy aquí en admin y voy a agregar un producto que va a ser unos tenis nike y voy a agregar una imagen esta base le voy a poner por supuesto en 600 son unos de deportes le doy insertar y dice registro insertado y automáticamente ya aparece de este lado podemos eliminar unos y si nos vamos a la página de inicio ya estaría aquí ya estaría aquí funcionando y aparecen los tenis nike y borramos el otro registro entonces ese sería todo de de como subir una página con base de datos a a Hostinger MX